¡Sí! ¿Sólo tiene la regla final sobre nuestra tibia? ¡Todo sobre todo! Quiero que me digan cuál es el canal Que ya ha llegado a más de 2 millones de suscriptores ¡Es el canal de Crazy Casa! Y la respuesta es... ¡Correcto! ¡Esa es mi canal! ¡Oye, ¿te encuentras bien? ¡Nate! ¡Que alguien llame a la ambulancia, por favor! ¡Nate! ¡Ay, creo que ya no tiene pulso! ¡Nate! ¡Llamen a una ambulancia! ¿Qué pasó? Quizás se preguntan... ¿Qué pasó con Nate? Sí, el padre de Tina falleció Pero ya ha pasado un verano completo Y al parecer Tina ya ha aceptado la muerte de su papá ¿Ya estás lista? Ajá No olvides tu almuerzo ¡Gracias, mamá! Ah, ¿segura que estás lista para volver a la escuela? Sí, todo está bien ¡Adiós! ¡Ven a casa después de la escuela! Como ya dije Tina ya había superado la muerte de su papá Espero que no me vayan a molestar Sí Tina estaba preocupada de que ahora toda la escuela la conociera Y le tuviera lástima por la muerte de su padre Oh, hola Hola ¿No me reconoces? No ¿Yo debería? Vaya Parece que Tina no tiene por qué preocuparse Nadie ni siquiera la conoce ¡Ti no está! ¿Cómo estás? ¿Yo? ¡Excelente! ¿Lista para volver a ser la mejor estudiante y entrar a Harvard? Oh, y de nuevo a competir con Zack por la mejor calificación ¡Fuchi! Ni menciones su nombre Solo de oír el nombre de Zack me da cringe Ya veo Este año será igual que antes ¡No! Este año entramos a la preparatoria ¡Y tenemos que volvernos populares! ¿Pero qué? ¿Qué? Pues sí Para empezar tenemos que conseguir novios Ya lo tengo todo planeado ¡Gwen! Tú vas a coquetear con Adam Yo me quedaré con Tyler ¿Y yo con quién? Tú te quedas con el chico nuevo Dicen que es primo de Donnie ¡Oh vaya! Pero ellos no son populares Sí, pero tampoco son feos No podemos aspirar a estar con los más populares por ahora Pero después empezaré a salir con Chris ¡Alto, alto, alto! Pequeña Chris es el más guapo de la clase Y no está a tu alcance Chris no está a tu alcance Eso es lo que estaba diciendo Por ahora Necesitamos lucir unos atuendos geniales ¡Vamos a casa a cambiarnos! ¡Sí! Bien, ahora estoy lista para conseguir un novio Solo falta el toque final ¡Oh! Ese broche Toma esto, hija Este es un pequeño regalo para ti ¡Oh! Es hermoso Gracias, papá Esto te va a traer mucha suerte Gracias Justo lo que necesitaba Ya estamos aquí ¡Guau! ¡Luzes genial! Así es A diferencia de ustedes Habíamos quedado en ponernos atuendos geniales Pues sí Me puse una blusa limpia Pero, ¿qué dices? Mi outfit es el mejor ¡Son unas tontas! Bueno, pues Gracias por la partida Hasta luego Cuídate Adiós Buen rápido Ve con Adam Y tú ve por el chico nuevo Hola, Tyler Soy Dina Vamos juntos en clase de biología Hola, sí Te recuerdo Oye, quería preguntarte ¿Qué te parece si vamos algún día al café? Claro, me parece bien Justo mañana tengo toda la tarde Nos vemos entonces ¡Sí, sí! ¡La logré! ¿En serio? ¿Estás intentando ligar con Tyler? Sí Y pronto tendré novio Y tú nunca tendrás novia Ay, por favor Tyler te va a rechazar Morirás sin haber besado a nadie Nadie querrá besar a una rana fea como tú ¡Déjame en paz! ¡Oh, lo siento! No Descuida, está bien No quiero morir sin haber besado a alguien ¿Qué? Oh, no, 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 no Conozco esa mirada ¿Qué estás tramando, Tina? Bueno, hasta luego ¡Ah, espera! Bésame ¿Ahora mismo? ¿Tú quieres hacerlo ahora? Pues si me lo pides Yo puedo ahora No, no Mejor mañana después de las clases Es que hay mucha gente aquí Oh, de acuerdo Entonces, mañana Ok, nos vemos Vaya Ni yo mismo me esperaba esto Resulta que es más sencillo de lo que parece ¿O no? Ariel, hola ¿Qué están haciendo? Dale Baja la voz No grites Habíamos acordado que Tina sería la primera en encontrar Encontrar novio ¿Sabes lo difícil que es para ella ahora? Aunque no lo demuestre Lo sé Pero lo mío con Dan es amor verdadero ¿En un solo día? Bueno, en realidad hemos estado saliendo desde el principio del verano Desde que me mudé aquí ¿Qué? Es verdad Tenía miedo de que Tina se sintiera mal porque fui la primera de ustedes en encontrar novio Oh, está bien No se lo diré Gracias Gracias, Gwen Pero él debe irse ya Tina vendrá en cualquier momento Ok Adiós, amor Y bien, chicas ¿Cómo va todo con sus novios? Pues, más o menos Lo mismo aquí Adam me desespera Es demasiado intenso Pues, a mí me va súper bien Tyler, ¿ahora es tu novio? No Es algo aún mejor Pero es una sorpresa Pero no lo verán con sus ojos Oh, sí Ella es la psicóloga de Tina Aunque a primera vista Tina no está sufriendo con la pérdida de su padre Su mamá decidió llevarla con una terapeuta ¡Hola! Hola, Tinojka ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu primer día de escuela? Mejor imposible Chris y yo nos besamos Pero no seremos novias ¿Chris? Escuché que Chris es un mujeriego Y que los besos no significan nada para él Es que usted no entiende a los adolescentes Y no, Tinojka Me preocupo por ti Ahora estás tratando de distraerte de tu dolor Llenando el vacío con un crush Pero tu papá ¡No hable de mi papá! ¡Apenas he superado su ausencia! ¡Usted solo debía alegrarse por mí! ¡Pero a cambio! Hola ¿Y bien? ¿Estás lista? Eh, ¿lista para qué? ¡Oh! ¿Tina está platicando con Chris? No puede ser, no Pues quería besarte, ¿no? Y por suerte, mi casa está vacía ¿Podemos ir allí? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Increíble! Al parecer ahora todos en la escuela solo hablarán sobre Tina Sí Tina no podía creer que estaba en la casa de su crush Ni siquiera había soñado con algo así antes Ok, de acuerdo Hagámoslo rápido antes de que lleguen mis padres A mi mamá no le gusta que traiga chicas a esta casa ¡Está bien! Aguardo un poco ¿Me traes agua? Tengo mucha sed Ok Uf, bien Cálmate Tina Concéntrate ¡Oh! ¡Bien! ¡Chicles! ¡Oh! ¡Son demasiado frescos! ¡Oh! 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 Oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Toma agua ¡Gracias! ¡Pah! ¡Esto solo lo hizo peor! ¡Oh! ¡Oh! Esta era mi playera favorita ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mejor en otra ocasión! ¡Acabo de recordar que tengo que irme urgentemente a casa! ¡Adiós! ¿Qué? Tina, ¿te acobardaste? ¡Regresa! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Ya llegué! ¿Por qué tardaste tanto? Te dije que volvieras después de la escuela Pues tuve cosas que hacer Soy una adolescente ¿Qué? ¿Le llevas la contraria a tu madre? Ahora, ahora te vas a trasplantar las flores ¿Qué? Pero es el jardín de papá ¿Por qué debo hacerlo yo? Haz lo que te digo y punto final ¡Hola! ¡Oh, vaya! Por lo que veo no vas a salir Cuéntanos ¿Qué pasó con Cris? ¿Qué pasó? Pasó que fuimos a su casa a besarnos ¿Qué? ¿Besaste a Cris? ¿Qué pasó con Cris? Pues... No, Tina No vas a mentirles a tus amigas, ¿verdad? ¡Sí! Ya veo Tina es una mentirosa ¡Increíble! ¿Así que ya son novios? Pues aún no hemos hablado sobre una relación Pero él está enamorado de mí ¿Por qué tanto ruido? Hola, chicas Y adiós, chicas Tina tiene mucho trabajo De acuerdo Hasta luego, señorita Kitty Nos vemos, Tina No te distraigas ¡Ya me hartaron esas flores! Esos ojos Son iguales a los de papá Tina Si un gato con ojos como los de tu papá Sale de su jardín No significa que tu padre haya reencarnado en un gato Además, tiene una correa Seguro es de alguien ¡Papá! Quizás podríamos seguir hablando ¿De qué? Por ejemplo Sobre cómo estás obsesionada con Cris Tanto que hasta engañaste a tus amigas ¡No las engañé! Ellas fueron las que dijeron que Cris y yo nos besamos Y yo solo no lo negué Eso es engañar ¡No! ¡Hasta mi papá me apoyó! ¿Papá? Bueno, técnicamente no es él Es su alma en un gato ¿Por qué me mira así? Sí, creo en la reencarnación de las almas ¿Va a decir que estoy loca, cierto? No, claro que no Si eso es lo que piensas Intenta hablar con el gato la próxima vez Mamá, ya volví a terapia Ajá ¿Qué haces con la patineta de papá? Bueno, voy a venderla ¡No! ¿Qué haces? ¡No puedes venderla! ¡Papá, mamá! ¡Va esa patineta! Tu papá ya no está Ahora yo mando aquí Y voy a vender la patineta ¿Cómo puedes? ¿Quieres borrar todo rastro de papá Para que nada te lo recuerde a él? ¡Nunca lo amaste, ¿verdad? ¡Cierra la boca! ¡Y vete a tu cuarto! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fue una pésima idea! ¡Las patinetas son para adolescentes! ¡Las patinetas son libertad! ¡Vamos, tranquila! ¿Qué? Ya te tengo a salvo Yo nunca voy a aprender a montar la patineta Pero si ya lo estás haciendo Mira, ya avanzaste un metro y medio tú sola Imagínanos patinando juntos en el parque Olvidándonos de todas las preocupaciones ¿Tú crees? ¡Claro que sí! No, no voy a vender esto ¿Sí? Yo la vi ahí entonces ¡Sí, así es! ¡Fue divertido! ¡Esto es increíble! ¿No te molesta que Chris esté platicando con Casey? Pensé que era tu novio ¡Es que decidimos mantener nuestra relación en privado! ¿Acaso no te dan ni un poco de celos? Dejen de molestar Casey y su amiga De acuerdo Para la siguiente clase Quiero que se dividan en equipos Y el proyecto será Cómo eliminar el hambre de todo el mundo ¡Súper! ¿Puedo hacerlo yo solo? Porque estos tontos seguro arruinarán mi proyecto ¡El tonto aquí eres tú! ¿Me dijiste tonto a mí? ¡Sí! ¡A ti! ¡Te creas el más inteligente! ¡No te espero! ¡Haga silencio! Tina, Zack Ya habíamos acordado que no iban a discutir sobre quién de ustedes es el mejor ¡Él empezó primero! ¡Yo también haré el proyecto sola! Nada de eso Se van a dividir en grupos de tres personas ¡Genial! Tina, ¿quieres unirte con Casey y conmigo? Tina, pero siempre hemos trabajado juntas Y bien, ¿por qué no dices nada? ¿Estás con nosotros? ¡Momento crucial! ¿Qué decidirá Tina? ¿A sus amigas o la oportunidad de estar con su crush? ¡Ah, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Son ustedes! ¡Cómo no! Ella cree que Chris está enamorado y por eso se va con él Muy bien, pues el otro grupo será Zachariel y Gwen ¿Ya podemos empezar con el proyecto? Yo ya estoy en ello, anotando ideas ¿Qué? ¿Y no vas a preguntarnos? ¿Para qué? Ustedes son un par de tontas Sus calificaciones buenas solo las obtienen por su amiga feita Tina ¿Crees que nuestra amiga feita podría pensar que no es una amiga feita? ¿Y no vas a casarse con el guapo Chris? ¿Qué? ¿Tina besó a Chris? Sí, así es Tina es cool Y tú eres un perdedor Haz tu proyecto solo Bien, chicos, ¿qué ideas tienen para evitar el hambre mundial? Darle comida a todo el mundo La idea es buena, pero primero hay que encontrar la manera de conseguir esa comida Es tan aburrida ¿Por qué la invitaste? Tina es muy lista Y seguro que con ella sacaremos buena nota Chris invitó a Tina solo por la nota Pobre de Tina Pensaba que se había enamorado Anoté algunas opciones de comida accesible Eso es genial Confío en que harás un excelente trabajo Tal vez Tina podría terminar lo que falta en casa y nosotros vamos a la fiesta Sí, pero si quieres puedes venir con nosotros Mmm, de acuerdo Entonces yo terminaré esto en la noche, pero ahora vamos a divertirnos ¡Sí! Tina, eres la mejor ¿Una fiesta? Interesante Me pregunto cómo va a reaccionar la señora Kitty ¡Sí, mamá! Nos dieron un proyecto muy complicado, así que llegaré tarde La música no escuchaste mal Bueno, hasta luego, bye ¡Fiesta, fiesta! ¡Woo! Hola, Tina Toma una malteada, ¿sí? ¡Gracias! Esto está genial ¡Sí! Como siempre se está intentando ligar a una chica ¿Sí? ¿Sí? Ya veo Bueno, creo que ya es hora de irme a casa ¿Tan pronto? Quedate un poco más ¡La pasamos increíble! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Mi mamá me va a regañar! ¡Pobá! ¿Cómo? ¡Pobá! ¡Viniste a apoyarme! ¿Acaso habla con el gato? ¿Sabes bien cuánto extraño nuestras charlas? Mamá solo me grita ¡Pobby! ¡No, Tina! ¡No lo toques! ¡Podría ser contagioso! ¡Tina! ¡Ah! ¡Maldito gato! Está listo ¡Oh, por Dios! ¡Tú eres una domadora de gatos! ¡Sí! ¡La domadora de gatos! ¡Domadora de gatos! ¡Domadora de gatos! ¡Domadora de gatos! ¡Domadora de gatos! ¡Dina! ¡Alguien está frita! ¿Así que este es tu proyecto? ¿Y qué te pasó en la mano? ¡Es que un gato me rasguñó! ¡Nada grave! ¡Sí es muy grave! ¡Mentiste a tu madre! ¡Estás castigada hasta tu graduación! ¡No! ¡Será hasta la de tus hijos! ¿No crees que ya es suficiente de besos? ¡Tina llegará en cualquier momento! Pero aún no ha llegado, ¿no es así? ¡Oh, wow! ¿Ya son novios? ¡Sí! Desde hace tiempo ¿Desde hace tiempo? Lo que Dan quiso decir es que siente como si nos conociéramos desde siempre Bueno, mejor ve a clase Tengo que platicar un rato con mis amigas Nos vemos al rato, amor ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues es que ayer estabas ocupada ¡Ya veo! Gwen, ¿y tú cómo vas con Adam? ¡Hola! ¿Vamos a alimentar a los patos hoy? Nah, no tengo ganas ¿Qué tal si buscamos madrigueras de topos? No, Adam La verdad no quiero ir a ningún lado contigo ¡Búscate otra! ¡Como digas! ¡Vamos a alimentar patos! ¿Qué? Déjame en paz ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va todo con Chris? ¡Tina, hola! ¡Tomadora de gatos! ¿Te hiciste amiga de Casey? ¡Sí! Parece que ahora soy del grupo de las populares ¡Nos vemos en clase! ¡Increíble! ¡Tina se volvió popular! ¡Justo como quería! Me alegra verte Por cierto, ¿cómo está tu mano? ¡Todo bien! La marca del rasguño ya ni se nota ¡Qué bueno! Creo que esto es tuyo ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nos toca física! ¡Adiós! ¡Nos vemos después de clase! ¡Oh, vaya! ¡La perdedora! ¡Tú sí que eres un perdedor! ¡Yo de hecho me estoy volviendo popular! ¡El hecho de que hayas besado una vez a Chris no te convierte en una belleza! ¡Oh, no seas envidioso! ¿Qué? ¿Tina se besó con Chris? Tengo que contárselo a todos ¡Sí! ¡Soy popular! ¡Wee! ¡Ahora estoy en el equipo de Chris! ¡Wow! ¡Todo está saliendo como lo dijiste, papá! Eres la chica más hermosa y preciosa Eres la mejor Y pronto todos lo verán ¿Quién será? ¿Es Chris? ¡Ay, Dios! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Yo también quiero saber! ¿Por qué le dijiste a todos que nos habíamos besado? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dios mío! ¡Cómo se enteró de mi mentira! ¡Cálmate! ¿Todo estará bien? ¿Dónde está Tina? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡No tengo tiempo! ¡Tengo problemas con Chris! Ariel también tiene problemas ¡Me pelé contra! ¿Y qué? ¡Ya van saliendo apenas tres días! De hecho, desde el inicio del verano ¿Qué? Pues... No quería decírtelo Para que no te sintieras mal Ya de por sí Te sentías triste Por lo de tu papá ¿Ah, sí? ¿Saben? No me importa Ni un poco lo que pasa Con sus novios ¿Entendido? ¿Cómo puedes decirnos esto? Como sea Tengo problemas más grandes Ahora toda la escuela Sabe que me besé con Chris ¿Y qué tienes? Se supone que son pareja ¡No! ¡Lo inventé todo! ¡No me besé con él! ¿Así que nos engañaste? ¿No piensas disculparte? ¡No! ¡Necesito hablar con Chris! ¡Increíble! Ni siquiera le importamos ¡Es una insensible! ¡Es suficiente! ¡No quiero volver a hablar con ella! ¡Hola! ¡Chris ya no me habla! ¿Qué voy a hacer ahora? Haz lo que quieras ¿Qué quieres decir? ¡Pero somos amigas! Decidimos ya no ser tus amigas por ahora A ti solo te importan tus problemas Eres tóxica ¡Como sea! ¡Quítate del medio! ¿Acaso estás ciega o qué? ¡Tú quítate! ¡Chris! ¡Hola! Sí, Tina Parece que este es el final ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Será que Zack se preocupa por Tina? ¡Qué interesante! Por cierto, chicos Hoy es mi cumpleaños ¿Quisieran venir a mi fiesta? ¿Qué dicen? ¡Sí! ¿Verdad que es genial? Tina, ¿qué hay de ti? Estoy castigada en casa ¡No me molestes! ¿Acaso Zack se sintió triste Porque Tina no irá? ¿Eso quiere decir...? Bueno Hay que ver qué sucede Corta con cuidado ¿Por qué esos trozos tan grandes? A papá le gustaba así Pues a mí no Harás todo como yo te diga O voy a extender tu castigo Una semana más ¡Ya me tienes cansada! ¡Y sus reglas también! ¡Zack tiene una fiesta! ¡Y yo aquí encerrada en casa! ¿O no? ¡Ah! ¡Valotina no venga! Si yo fuera tú No me haría ilusiones ¡Hola! ¡Ya veo! ¡Hola! Después de todo Sí viniste Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, guau! ¿Un regalo? Eres la única Que me trajo un regalo El día de hoy Muchas gracias Bien, pero Recuerda que aún somos enemigos Y soy mejor que tú En los estudios Sí, sí Lo recuerdo Bueno, diviértete ¡Hola! ¿Qué es lo que quieres? Solo quería agradecerte Por no contarle a todos Que en realidad No nos besamos Pues, la verdad Me da igual Cuenta lo que tú quieras Solo no te acerques a mí De acuerdo Entiendo Será mejor que me vaya ¿Estás bromeando? ¡Fue un accidente! No deberías mover tanto las manos al bailar Gwen, deberíamos irnos No, le diré todo lo que pienso ¿Sabes qué? Sí, hemos tratado de ser más amables contigo Por la pérdida de tu padre Pero te pasaste de la raya ¿Qué quieres decir? Solo piensas en ti ¿Quieres ser la reina de la escuela? Pero el mundo no gira a tu alrededor Solo dices eso porque me tienen envidia Porque ahora soy popular Y ustedes siguen siendo las mismas perdedoras de siempre No puede ser Aquí tienes No te vaya a dar frío Vamos Te acompaño a tu casa ¿Por qué me ayudaste? Dijiste que no querías hablar conmigo Bueno Me dio lástima verte así Por la pelea con tus amigas Y tu vestido mojado ¿Lástima? Ya veo Gracias Espera Eso no significa que te haya ayudado por lástima Realmente pienso que eres genial Y no quiero que estés triste Gracias Buenas noches Oh, sí Cris besó a Tina Fue en la mejilla Pero aún así Se nota que Tina está muy feliz ahora Buenas noches ¿Qué está pasando? ¿Acaso te escapaste de tu castigo Para poder ver a este patán? ¿Qué? No soy un patán ¡Calla! ¿Y para colmo llevas su ropa? Agarra tus trapos Y lárgate de una vez ¡Como quiera! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un buen chico! Tienes prohibido hablar con chicos Hasta la universidad ¡Entra a la casa! ¡Ah! ¡Lo sabía! Justo cuando las cosas Empezaban a mejorar Tina recibe un regaño de su mamá Realmente eres la peor hija del mundo Tina ¡Tú! ¡Kitty! ¡Detente! Tina no tiene la culpa ¡Es una niña terrible! ¿Cómo pudo perder la placa para la trivia? No pasa nada Aún tenemos tiempo antes de que empiece ¡Claro que sí pasa! ¡Es terrible! ¡Estoy harta de ella! ¡Educala tú! ¡Porque yo renuncio! ¡Kitty! ¡Vamos cálmate! ¡No me toques más! ¡No te odias! ¡Oye bien! ¡Si vuelves a hacer eso! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya basta! Sé perfectamente que me odias ¿Qué? Pero yo no te odio ¡No me mientas! Escuché lo que le dijiste a papá aquel último día ¡Renunciaste a mí! Dije eso porque estaba molesta ¡No trates de justificarte! Hubiera sido mejor que tú murieras Si papá siguiera vivo ¡Vaya! ¿Qué noche tan intensa tuvimos ayer? Tina se peleó con su mamá Y decidió huir de casa ¿Pero a dónde puede ir? ¿A casa de sus amigas? Después de la discusión de ayer Seguro no la recibirán ¿Con Chris? Ni pensarlo Después de lo que le dijo la señora Kitty Seguro no querrá hablar con Tina ¡Oh! ¡Zack! ¡Él tiene una casa grande! ¡Hola! ¿Puedo quedarme contigo? Ah... Hola ¿A qué te refieres con quedarte? Creí que éramos enemigos ¡Ay! Si no quieres, ni modo ¡Espera! ¿Acaso pasó algo? Sí Me peleé con mi mamá Y decidí que ya no quiero vivir con ella Ah... De acuerdo Tengo muchas habitaciones desocupadas Así que... Puedes quedarte sin problemas Descuida Buenas tardes Soy Kitty, la mamá de Tina Ah... Es un placer conocerla ¿También quiere tomar terapia? ¡Excelente! Ah... No, la psicoterapia es una tontería Eso nunca le sirve a nadie Solamente quiero saber ¿Qué le ha dicho mi hija? Eso es confidencial Ayer me dijo que habría preferido Que yo muriera en lugar de su padre Por eso quiero saber ¿Qué pasa por su cabeza? Ya veo ¿Por qué cree que le dijo eso? Bueno, tal vez soy muy estricta con ella ¿Y por qué es tan estricta con ella? Porque con Tina no hay otra manera Nate sabía cómo lidiar con ella ¡Yo no! Él siempre encontraba una solución a cualquier cosa ¿Siente que no puede con ella? Sí Tengo mucho miedo Es tan difícil estar sin Nate Tina también siente lo mismo Aunque no lo admita Tienen que superarlo juntas Eso las unirá Usted cree Pero ella no va a escucharme Inténtenlo Y por favor Sin peleas ni discusiones Vamos Kitty Tú puedes hacerlo Tina Tienes una visita Hola hijita Las dejo solas ¿Cómo te va aquí Tina? Genial Zack tiene una casa gigante La comida es deliciosa Y nadie me fastidia ¿Y qué tal si vuelves a casa? Prometo hacer lo posible para ser menos estricta Te lo aseguro No Estoy bien aquí ¿Eso era todo lo que querías? También quería invitarte a esparcir las cenizas de papá conmigo ¿Qué? ¿Quieres deshacerte de él por completo? No Yo amaba y sigo amando mucho a Nate Es solo que han pasado cuatro meses Ya era hora de hacerlo Incluso de antes Que hayas guardado su patineta No cambia nada Haz lo que quieras Yo no quiero participar en esto Bueno, a las cuatro irá al muelle a esparcir sus cenizas, ¿ok? Si tú quieres puedes venir Tina, ¿en serio no vas a ir? ¿Estuviste escuchando? Sí Es muy importante Debes ir con tu mamá No te metas en lo que no te incumbe ¿Y bien? ¿Para qué nos reuniste? Tina tiene problemas Uy, mejor me voy Espera, quizás sea algo serio Ah, Tina siempre tiene problemas súper importantes Dan, apenas nos reconciliamos ¿Quieres empezar otra pelea? No Pero Tina realmente está en apuros Escapó de casa Ahora vive conmigo Y no quiere esparcir las cenizas de su padre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que vive contigo? ¿De qué rayos hablas? ¿Está peleada con su mamá? Sí La señora Kitty intentó reconciliarse con ella hoy Va a esparcir las cenizas en el muelle a las cuatro Pero Tina no quiere ir Cielos Va a lamentar eso toda su vida ¡Rayos! Ya son las tres y media Tenemos que ir a buscar a Tina ya ¿Y qué hay de mí? Bueno, supongo que me quedaría aquí solo ¡Hola! ¿Por qué las trajiste aquí? Para que no cometas el peor error de tu vida Tina, debes ir con tu mamá ahora mismo ¡No! ¡No iré a ninguna parte! ¡Ella quiere deshacerse de papá! ¡No quiero ver eso! ¿O será que tal vez tienes miedo de soltar a tu papá? ¡No tengo miedo de nada! ¡Está bien! ¡Sí, tengo miedo! ¡Lo voy a extrañar! Tienes que hacerlo ¡No! ¡Aún no estoy lista! Sí lo estás, Tina Tu papá siempre estará aquí En tu corazón De acuerdo Tienen razón Como siempre Entonces apurémonos ¡Dios mío! Ya son las cuatro quince No llegaremos a tiempo ¡Vamos! ¡Yo te llevo! Bueno, hora de despedirnos ¡Mamá, detente! ¡No lo hagas sin mí! ¡Hijito! Estoy lista para soltar a papá Entonces, adelante ¡Vámonos a casa! Estacioné mi auto un poco lejos Está bien Solo dame un momento De acuerdo Te espero ¿Ya volviste? ¿Todo salió bien? ¡Sí! Todo perfecto Porque aún no te has ido Estaba preocupado Quería asegurarme De que estuvieras bien ¡Oh, vaya! Parece que Zack Ya no es enemigo de Tina Incluso Comienza a gustarle ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Realmente le encanta! Lo que quieras ¿Qué tienes? Decidimos ya no ser tus amigas Por ahora ¡Eres tóxica! Llegó el momento De la pregunta final De nuestra trivia ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya la escuchó! ¡Wow! Oye, tranquila Ya Ya Te tengo O tal vez yo también Me besé con Chris ¿Y dónde está Chris? Como siempre Tratando chica de ligar ¡Sí! ¡Mamita! M- 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 ¡Estoy aquí! ¡Aguanta! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está inconsciente? ¡Mira lo que le has hecho a mamá con tus tonterías! ¡Mamá! ¡Perdón! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Vamos, vamos! Listo, ya completé el reto. ¡Wow! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora sigo yo. Eva, ¿quieres verdad o reto? Pues reto. En ese caso, besa a Dylan por cinco minutos. ¡Iva, espera! No es culpa mía, es un reto, ¿sí? Hola a todos. Escuché que iban a tener una fiesta. Hola, Cindy. ¿Y tú qué haces aquí, eh? Esta fiesta es para gente con dinero. Yo solo quería pasar un rato con ustedes. Está bien, chicas. Dejen que se quede. ¡Wee! ¡Gracias! Bueno, si quieren, yo soy la siguiente en el juego. Bueno, ¿verdad o reto? Ah, reto. ¡Vete a tu casa! Ay, pero ¿por qué no me quieren aquí con ustedes? ¿Y por qué crees? Eres pobre y no tienes dinero para poder estar en esta fiesta tonta. Lárgate ya de aquí. Pero, chicas, por favor. ¡Pero, chicas, por favor! ¡Yo quiero estar con ustedes! Nadie quiere ser mi amigo porque no tengo dinero. ¡No! ¿Dylan? ¿Lista para besarte? ¡Uy! ¡Uy! Aquí tienes, hijita mía. Que tengas muy buen provecho. Bueno, gracias, mamá. Al menos esto es mejor que cartón. ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! ¡Jodio a todo el mundo! Cindy, ¿por qué pareces enojada? ¿Tienes hambre, hijita? ¡No! ¡No tengo dinero! ¿Y eso qué tiene? No te enojes. Siéntate a comer. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no es comida normal? Querida, eso fue para lo único que me alcanzó, ¿sabes? ¿Cuándo vamos a dejar de comer esta porquería? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo pobres? ¡Deja de gritarle a mamá! ¡Hace todo lo que puede por nosotros! ¡Esto es un chiste! ¡Nuestra madre nos está tomando el pelo! ¿Por qué mejor no dejes que ella se lo coma? ¿Pero por qué será que me hace esto? Mamá, ya conoces a Cindy. ¿Y tú qué quieres? Deja de portarte así con mamá. ¡Me da igual! No tenemos dinero y por su culpa no tengo amigos. ¿Y no será porque eres una tonta? ¡Ay, vete al cuerno! ¡Oh, el cofre de joyas de la abuela! ¿Sabes que no puedes tomar nada de ahí? Queremos vender esas joyas y comprar una casa. Y así recordaremos a la abuela. Está bien. No lo haré. Aunque ya nadie se acuerda de la abuela. ¡Eres horrible y malagradecida! ¡Tan solo quiero que tengamos dinero! ¡Pero! Esto tendríamos que venderlo enseguida. Aunque sigue siendo un recuerdo de mi abuela. ¡Tú eres pobre y estúpida! Nosotras jamás seremos amigas tuyas. Porque aquí nadie te quiere. ¡No, no, 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 no! ¡No quiero seguir así! ¡Perdón, abuela! No ha llegado. ¿Hola? ¿Dónde estás? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Dónde? No te entiendo. Estoy a tu lado. Voltea. Aquí solo hay una friki con sombrero y lentes oscuros. Pues esa soy yo. Uy, lo siento. No me había dado cuenta. Muéstrame lo que trajiste. Claro, ya voy. Esto no. Esto tampoco. No puede ser más lenta. ¿Crees que tengo todo el tiempo del mundo? Ah, aquí. Son estas. ¿Por cuánto se podrían vender? Bueno. No te podría ofrecer mucho dinero. Dame lo más que se pueda. De verdad necesito venderlas. Bueno. Esto es lo que te puedo dar. Increíble. Todo para mí. Que te vaya bien. Si encuentras más joyas, yo te las compro. ¡Horra, hurra, hurra! Ahora tengo dinero. ¡Horra, hurra, hurra! Cindy, ¿por qué es que estás tan contenta? Nate, ¿quieres un café? Bueno, así de repente. O ir a la tienda o al cine. Yo te invito. Puedo comprarte todo lo que quieras. Genial, pero no necesitas pagar. ¿Por qué no vamos a tomar algo? ¡Horra! Oh, estoy tan cansada. Y aún tengo que limpiar el piso. Ojalá que pueda ganar más dinero con esto. Oh, chicas, buenas tardes. ¿Podrían hacerse a un lado? Es que estoy limpiando el piso. ¡Ew! ¿Acaso eres de limpieza? Sí, este es mi primer día aquí. Vine a trabajar aquí para ahorrar dinero. ¿Por qué dejan entrar a esta escuela a semejantes mendigos? Bueno, será mejor que termine mi trabajo. Hasta luego. Oye, ¿tu ropa tiene hoyos? ¡Oh, pero qué horror! ¿Sabes? Creo que así le queda mejor. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¡Ya déjenme en paz! ¡Ah! ¡Más vale que se vayan de aquí! ¡Rápido! ¡Así no voy a darles en la cabeza con esta escoba! ¡Uy, uy! ¡Pero qué miedo! ¿Por qué no te sientas en ella y vuelas? Igual que una bruja fea. ¡Ja, ja, ja, ja! Tina, tu escuela tiene alumnos realmente terribles. ¡No importa! Ellas van en el salón de Cindy. Bueno, espero que mi hija no sea amiga de ellas. Mamá, déjame ayudarte con esto para que mientras puedas limpiar en otro lado. ¡Rayos! Se me está acabando el pintalabios. ¿Y por qué no intentas pintarte con los dedos? ¡Ay, pero qué graciosa! Chicas, vine a verlas. ¿Y tú qué haces aquí? Que yo sepa, no pedimos limpieza. De hecho, les vine a traer estos regalos. ¿Regalos? Sí, todo es para ustedes. ¡Oh, guau! Casey, mira todas las cosas que hay aquí adentro. Y pintalabios. ¡Alto, no te conseguiste todo esto! Lo compré. ¡Ja, mientes! Tú eres pobre, no pudiste haber comprado todo esto. Es que mi papá me ha enviado dinero. Él es rico, solo que vive en el extranjero. Sí, claro. Seguro que estos regalos son puras paradijas. Eva, ¿ya viste esto? Este labial es de una marca de lujo. Yo jamás había tenido uno tan caro en la vida. Ah, en ese caso. Será mejor que yo me quede con este, te lo agradezco. Pues yo tengo labios más lindos que los tuyos, así que dámelo. ¡Ay, no! ¡Dámelo! ¡Es mío! Vaya, qué color tan bonito. Um, quiero ver. Oh, se ve bastante bien. Chicas, ¿entonces podemos ser amigas? Claro que sí, seremos las mejores amigas. Ajá, dime, ¿tienes más dinero? Ajá, ajá. Oh. De hecho, siempre hemos sido amigas, pero tú nunca te has dado cuenta. ¡Ey! ¡Devuélvemelo! Ah, ¿a poco no tienes más dinero que eso? Um, claro que sí. Bueno, ve por él. Nosotras vamos a guardarte esto, porque eso hacen las mejores amigas, ¿cierto? Ok, está bien, enseguida vuelvo. Pero qué ingenua es. Bueno, hija, hay que poner el dinero en esta alcancía, ¿de acuerdo? Eh, lástima que no podamos sacar nada de aquí. Cielo, tenemos que ahorrar para conseguirnos un buen departamento. Pues sí, pasaremos hambre un rato, pero viviremos bien después. Oye, mamá, necesito más dinero. Oh, ¿una alcancía? No la toques, es para nuestro futuro. Mamá, pero yo la necesito ahora. Pues ni modo, ¿no entiendes para qué estamos ahorrando? Necesito una computadora. Si no la compro, no voy a poder seguir estudiando. Ay, no. Bueno, déjame pensar qué podemos hacer al respecto, ¿sí? No hay nada que hacer. Yo necesito este dinero para mí. Cindy, no. Esto no es normal. Tú cállate. Yo necesito ese dinero. Mamá, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callada? Ah, bueno, es que Cindy se va a graduar pronto y va a conseguir empleo. Y nos va a comprar una casa. Muy bien, ahora estamos de compras con nuestra mejor amiga. ¡Horra, Cindy! Eres la mejor. Chicas, me alegro de ser su amiga. Las tres hacemos un grupo tan genial. Sí, 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 sí. Ah, Cindy, ¿vas a comprarnos vestidos? Eh, ¿quieren? Por supuesto. Y tú eres tan buena dando sorpresas. No hay nadie, además de ti, que lo haga mejor. ¿En serio? Pues entonces elijan lo que quieran. No sé ni para qué le pregunté. Esa idiota va a creerse todo lo que le digamos. Chicas, ¿y por qué no escogen algo para mí? Yo también quiero verme guapa. ¿En serio? Pero no hace falta. Tú ya tienes muchísimo estilo. Ah, sí. Es que tu ropa es muy contemporánea. No como la nuestra. Yo pensaba que parecía vagabunda y que necesitaba un cambio. No, que ni se te ocurra. Nosotras vamos a cambiar de estilo para vernos. Igual que tú. Así es. Bueno, hay que probarnos esto. Genial. Realmente son mis amigas. Y además piensan que soy cool. Mamá, ¿tenemos que estar afuera con este frío? Así es. Tenemos que conseguir dinero. ¿Y por qué Cindy no está con nosotras? Ella solo piensa en sí misma. Tú ya sabes que ella está a punto de acabar la escuela. Claro que sí. Las acciones no van a bajar. Ganaremos miles de dólares. Si no es que millones. Ah, creo que ahí tenemos un cliente. A trabajar. Ay, creo que se les cayó esto. Ay, muchas gracias, señor. Se ve que usted es una muy buena persona. Cualquier otro lo habría ignorado, pero usted no. Déjenos limpiar sus zapatos para agradecerle. Pues si quieren, adelante. ¿Seguras que lo están haciendo bien? Pero claro, nosotras somos profesionales. Bueno, está listo. ¿Pero qué demonios? ¡Me han estropeado los zapatos! Ay, eso no es posible. Lo siento mucho. Fue sin querer. Ay, estos zapatos son de piel. ¿Con qué demonios los limpiaron? Eh, tal vez podamos arreglarlos, ¿eh? ¡No! ¡Gracias! Vaya, no ganamos ni una sola moneda por esto. ¡Oh, Tina, mira, es un teléfono! Llamemos a Cindy para ver qué hace. ¡Hola, hermana! ¿Dónde estás? Estoy en clase haciendo una tarea. No puedo hablar ahora. Llegó el profesor. ¡Pero qué buen cóctel! ¡Todo normal! Cindy está estudiando. A ver, por favor, préstame ese teléfono. Nunca antes había visto uno de estos. ¡Uy! ¡Ay! Me parece que se rompió. Eh, disculpe, no he dejado mi teléfono por aquí. ¿Qué le ha pasado? Perdón, se me cayó accidentalmente. ¡Ay, me han estropeado los zapatos y el teléfono también! ¡Largo de aquí o si no, llamaré a los guardias de seguridad! ¿Aún nos queda suficiente dinero? Por supuesto. Supongo que el papá de Cindy es una mina de oro. Oh, Casey, gracias por invitarme a tu casa. Tienes un baño increíble que echa burbujas. ¡Ay, se llama jacuzzi! ¡Ah, pues es genial! ¡Cindy! ¿Quién demonios dijo que podías ponerte mi bata? Oh, perdón. Es que la vi y me gustó mucho. Ah, vayamos al salón de belleza. Chicas, ¿para qué gastar dinero en esos salones? Yo sé hacer todo. Ah, no, olvídalo. No hace falta. Tú no sabes hacer nada. Y no hay nada mejor que un salón con profesionales. Ok, dame el dinero. Y voy a agendar una cita. ¡Alto ahí! Ah, no te lleves el dinero. Te lo guardaremos. Ah, cambié de opinión. ¿Por qué no lo haces tú? Ah, de acuerdo. Voy a traer las cosas. Tenemos que impedir que ella se lleve el dinero. ¡Listo, chicas! Les voy a hacer un tratamiento de pies. En una cubeta. ¡Súper! Lo he visto en un tutorial y creo que sé cómo hacerlo. Ah, ¿eso es tierra? ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Vayas! Perdón. No era mi intención. Ay, no hay tiempo para descansar. Tengo que trabajar. ¡Pasen, pasen! ¡No sean tímidos! Porque yo tengo los dulces más sabrosos para ustedes. ¡Eva, mira esto! Pero si es la tipa de limpieza. Y ahora es payaso. Hola. Buenas tardes. ¿Les gustaría comprarme dulces deliciosos? ¿Como estos? ¡Ey! ¿Pero por qué haces eso? No deberías abrirlos. ¡Uy, Yui! ¿El payaso se enojó? Mejor ponte a llorar. ¿Mi mamá disfraz de payaso? Si me reconoce, me va a avergonzar. Tengo una idea. Ok. ¡Eres un payaso aterrador! ¡Eh, chicas! ¡Vámonos ya! ¡Espera un segundo! ¡Estamos humillando al payaso! ¡Únete a nosotras! ¿Cindy? ¿Acaso eres tú? ¿Qué? ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¡Cállate, payaso tonto! Bueno, mejor nos vamos de una vez. Vámonos a un café. Uf, estuvo cerca. ¿Pero por qué sigo haciendo esto? ¡Ya no lo soporto más! ¡Cada día! ¡Es otra humillación! ¡Ja, ja, ja! Bueno, quiero algo de comer. Cindy, ¿por qué eres tan lenta, eh? Necesitamos tu dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf, chicas! ¡Estas compras están muy pesadas! ¡Cindy, ¿estás bien? ¡Uf, chicas! ¡Gracias por preocuparse por mí! ¡Tonta! ¡Lo que nos preocupan son los iPhones de la caja! ¡Uf! ¡Por suerte están bien! ¡Pero ten más cuidado! ¡Buen día! ¿Les gustaría pedir algo de nuestra carta? ¡Uf, yo aún no lo sé! ¡Yo sí estoy lista! ¡Quisiera esto, 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 esto y esto! ¡Y yo quiero esto, 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 esto y esto! Cindy, ¿tú qué vas a pedir? Bueno, nada realmente. Yo quiero un té. ¿Por qué no tienes hambre? Eh, no, yo estoy a dieta, de hecho. Ah, bueno, súper. Pues yo quiero un postre y un cóctel. Ah, yo quiero pedir lo mismo. Muy bien, enseguida. Ah, en lo que esperan su comida, les dejo el dinero y ya vuelvo. Menos mal que se ha ido y nos ha dejado todo el dinero. ¡Llama a los chicos! Y finalmente, los pantalones de mi Cindy ya no tendrán más agujeros. Mamá, necesito dinero inmediatamente. Ay, Cindy, ¿otra vez? Toma tus pantalones. Acabo de coserlos. ¡Eso no me importa! ¡Lo que quiero es dinero! Pero es que ya no tengo más dinero. Porque siempre es la misma historia contigo. ¡Eres mi mamá! ¡Y ese es tu deber! Ah, es que es para tu escuela, ¿cierto? Sí, para estudiar. No lo entiendo. ¿Dónde están todas las joyas de la abuela? ¿Qué? ¿Sus joyas? No sé. Yo quería venderlas para que tu hija pudieras tener más dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy harta de esta vida de pobreza. ¡Y estoy harta de ti! ¡Por Dios, qué pesadilla! ¿Dónde podrán estar las joyas? Mamá, ¿qué te pasa? Alguien robó. Tina, nos han robado. Mamá, seguro fue Cindy. Necesitaba el dinero, así que decidió robarlo. Mi Cindy nunca haría algo como eso. Aunque, creo que se está juntando con mala compañía. No, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué siempre le crees todo a ella? Mamá, ¿no te das cuenta? ¡Cállate! Seguramente alguien entró en nuestra casa y se ha llevado cada joya de la abuela. ¡Sí, hombre! Todos quieren robar esta mansión. Si me entero de que fue Cindy, ¡la voy yo! Deberíamos hacer que Cindy nos compre otro coche. ¡Nos lo merecemos! ¡Es verdad! Buen día. ¿Usted es, Casey? Sí, así es. Soy yo. Su maquinaria ha llegado. ¡Descárguenlo ya! Abrígate. Casey, ¿qué pediste? Muy pronto lo verás. ¡Guau! ¡Todos son aparatos de belleza! Bueno, tenía que aprovechar que tenemos una nueva amiga. Serían 3,700 dólares. Un segundo. Pronto vendrá una tarada que pagará por todo esto. Entonces esperaré fuera. ¡Hurra! ¡Estamos exprimiendo a Cindy y la idiota nos da cuenta! ¡Chicas! ¡Oh, vaya! Llegó nuestra cartera. Quiero decir, nuestra querida amiga. Danos más dinero. Es para pagar nuestras compras. Que, por supuesto, las pedimos. Especialmente para ti, amiga. No tengo dinero. ¿Cómo que no? Les di lo último que tenía. Esto es lo único que me queda. ¡No te hagas! ¡Danos dinero! Pero, oh, oh, ya no seremos amigas, ¿escuchaste? ¿Y qué hago? ¿De dónde lo consigo? No nos importa. Podrías robar a los ricos, por ejemplo. Todo sea en nombre de nuestra amistad. ¡Oh, guau! ¿Robar? No lo sé. Aunque... Es una buena idea. Voy a ir a robar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí. Haría cualquier cosa por ustedes. ¡Ah! Eva, ¿tú crees que realmente fue a robarle a alguien? Entonces, ¿están listas para pagar? Eh... Supongo que no. ¿Pero acaso están mal de la cabeza? ¡Chicos! ¡Regresen las cosas! Ok. Esta es la casa de un millonario. Seguro que aquí hay dinero. ¡Oh, sí! ¡Rayos! ¡Viene alguien! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Cómo me encanta cuando el dinero se me acumula! ¡Oh! Estuvo cerca. Ahora puedo darles más regalos a mis amigas. Y mi mamá. Aunque no, ella no. ¡Excelente! ¡Tengo dinero! ¡Ah! Sí, ya te lo he dicho. Tendrás un millón de dólares esta noche. Que no me descubra, que no me descubra. ¡No te muevas! ¡Ah! No valió. Estoy frita. ¿Quién eres tú y qué estás haciendo en mi casa? Buenas tardes. Eh... Yo, este... Soy, este... La nueva cocinera. ¡Ah! Claro, claro. Pedí un ayudante de cocina en la agencia, claro. ¡Uf! Menos mal. Ve a la cocina y te diré qué hacer. Eh... No, 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 no lo creo. Cambio de opinión. ¡Qué extraña cocinera! Sean bienvenidas a mi fiesta, amiga. ¡Oh, vaya! Esto es precioso. Cindy, parece que sí conseguiste dinero. Sí, renté este salón y lo mandé a decorar. Lo hice para ustedes. ¡Uf! Creo que sigues apestando a basurero. ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! No sabía que también vendrían. Pues sí, Cindy nos invitó y no podíamos decir que no. ¡Nate, ya sácame a bailar! ¡Yujú, chicos, son geniales! ¿Por qué no bailamos ahora? Lo importante es que mis amigas se diviertan. ¡Esto es un asalto! ¡Más bien un arresto! ¡Todos al suelo! ¡Rápido! ¡Las manos atrás de la cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Hay un ladrón en la fiesta! ¡Oh, ahí estás! Pero si yo no he robado nada. Hay una prueba en video y responderás a todo lo que has hecho. ¡Santo cielo! ¡Cielos, qué estúpida es! Ni siquiera pudo hacerlo sin que la atraparan. ¿Por qué nos involucramos con ella? Tenemos que ayudar a Cindy. Ah, no. Deja que ella lo arregle sola. Nate, ¿por qué no vamos a bailar, sí? Cindy, confiésalo todo. ¿Por qué le robaste el dinero al señor Zack? No lo hice a propósito. Todo fue una gran equivocación. Entonces devuelve el dinero para que te puedas ir. Ya no lo tengo. Hijita, ¿pero qué fue lo que pasó? Tu hija es un criminal. Le robó el dinero a un millonario. ¡Ay, qué vergüenza! Y se enfrenta a cinco años tras las rejas. Todo es culpa mía. Yo fui quien le pidió que robara, así que no le hagan nada. Yo quería ese dinero para mis medicinas. Para mi corazón. ¡Ya basta! Entonces la que irá a la cárcel eres tú. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! Está bien, enciérrame a mí, pero no a mi hija, ¿de acuerdo? Vamos a la celda. Te espero en el tribunal. ¡No, mamá! ¡No hagas esto! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Eres un desastre andante! ¿Pero qué he hecho? ¡Mamá, mamá! ¡Lo siento, lo siento, mamá! No pasa nada, querida hija. Esto no fue tu culpa. De hecho, fue toda mía. ¡Mamá! ¡No puedo hacerlo sin ti! Chicas, ustedes ya son grandes, así que no me necesitan más, ¿bien? ¡No, mamá! ¡No! Mamá, Tina, perdónenme. Soy una hija y una hermana terrible. Déjenme arreglarlo. ¡Ya basta! ¡Ya has hecho suficiente, ladrona! Voy a devolver el dinero. Buscaré un trabajo. Mis chicas, cuídense mucho. ¡Dejen de lloriquear! ¡Se acabó el tiempo! ¡Salgan de aquí ahora! ¡No! ¡No, no quiero dejar a mi mamá! ¿No ves lo que has hecho? Robaste dinero. Mamá está en la cárcel. Tú no eres mi hermana. Lo siento. En serio. Haz lo que quieras, pero tienes que ayudar a mi mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el disfraz de payaso? ¿Para qué quieres el disfraz de mamá? ¿Quieres burlarte? No. Voy a trabajar. Voy a vender caramelos como mamá. ¡Ya no te creo! Perdón. Perdón. Lo siento mucho. Por favor. Aquí está. Haré lo que sea por mamá. La voy a sacar de ahí. Pero... ¡Ten mucho cuidado! Acérquense. Compren los mejores caramelos del mundo. Pero mira quién es el payaso ahora. ¡Vete al diablo! Vaya nuestra ex amiga. ¡Qué increíble! ¿Y qué? No pudiste robar el dinero, ¿verdad? ¡Qué cobarde! Sí, ya habíamos comenzado a hacer las maletas. Pensando que nos llevarías a Italia o algo así. Ahora mi mamá está en la cárcel. ¡Les creí todo! ¡Les di mi dinero! ¡Y además se burlan de mí! ¿Por qué? ¿Y por qué nos creíste? Eres una ingenua. Ahora lo sé. No hay nadie más importante que mamá. Oye, ¿acaso tú de verdad pensaste que podríamos ser tus amigas? Tienes que verte al espejo. Tú eres pobre. Y las personas pobres no merecen amigos. ¡Ay, Lloronsita! No eres más que una. ¡Ridícula! ¡Dejen de molestarla! ¡Ahora! ¡Ya pájenle! ¿Y este quién se cree? ¿Defensor de los derechos humanos? Nate, muchas gracias. ¿Y por qué traes un traje de payaso? Necesito dinero. Metí a mi mamá en apuros. Y tengo que rescatarla. Yo te ayudo. Te daré mi dinero. No tengo mucho porque es el ahorro de mi universidad, pero te lo voy a dar. Nate, ¿por qué me estás ayudando? Yo solamente quiero que tú seas feliz. Nate, tú sé que eres mi amigo de verdad. Bueno, sí. Amigo. ¿Y dónde está mamá? ¿Dónde está Cindy? ¿Mamá? ¡Cindy! Por fin estoy en casa. Te prometí que iba a salvar a mamá. Uy. Creo que me siento bastante mal. ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Déjeme ir por la medicina. Rayos. Aún no la hemos comprado. ¡Bien hecho! Pues ayuda a mamá. ¿Puedes al menos traerle agua? Sí, ya voy. Me duele el corazón. Seguramente por los nervios. Mamá, ¿no me guardas rencor? No, mi hijita. Al final hiciste las cosas bien. Mami, tengo que ir a arreglar otra cosa. Enseguida vuelvo. ¡Ah! Así que después de todo, ¿vas a admitir que robaste las joyas de la abuela? ¿Cómo? ¿O sea que era verdad? ¿Así que nadie se metió en nuestra casa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Esa no! ¡Mamá, espera! Llamaré a una ambulancia. Voy a trabajar y le daré el dinero a mi mamá. Hola. Oh, wow. ¿Qué haces aquí? Yo te vine a dar esto. Wow. Qué tía especial es hoy. ¿Por qué necesito estas flores tan bonitas? Yo tan solo pensé que te podían animar. Nate, eres tan amable y comprensivo. Oh, siempre quise tener un amigo como tú. Lo siento, pero yo no soy tu amigo. ¿Qué? ¿Quieres engañarme como lo hicieron Casey y Eva? ¡Es suficiente! ¡Vete! Tengo que limpiar. No soy tu amigo porque tengo que confesarte algo. ¿Qué hay que confesar? Yo te quiero, Cindy. ¡Tú me gustas! Espera, ¿cómo es que de repente me quieres? Es que por mucho tiempo no pude decírtelo, pero cuando me abrazaste no pude ocultarlo más. Vaya, pero qué tía. Ok. Mira, déjame ayudarte a limpiar el suelo y luego tenemos una cita. Espera, ¿te vas a ensuciar tu ropa? Pues puedo quitarmela. ¡Alto, no! ¡No, no hace falta! No importa que se te ensucie. Hola, Tina. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Cindy, ¿a dónde vas? Mamita, estoy aquí. ¡Aguanta! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está inconsciente? ¡Mira lo que has hecho con tus tonterías! Mamá, perdón. Si le llega a pasar algo malo a mamá, nunca te lo voy a perdonar, ¿me oíste? Cindy, Tina, yo las quiero mucho. ¡Mamita! Mamá, lo siento por todo. Conseguiré dinero y te vas a curar. ¡Ya tengo trabajo! Yo me siento bien. ¿Y tú, Cindy? Por favor, nunca vuelvas a hacer ese tipo de cosas por dinero, ¿de acuerdo? Está bien, no te defraudaré. Haré todo para que tú estés bien. Mamá. No me puedo acordar que sigue después de la frase. Se nos invitó, pero... Ok, vamos. Pues sí. Por favor, podemos cortar esa parte por completo porque es un desastre. ¿Y tú qué? ¿Qué gritos son esos? Ahora, nuestra DJ Cindy nos va a tocar con su superset con sus discos hechos de caramelos y salchichas. Chicos, recojan las cosas. ¿Por qué te comiste todo el plato de cereal? Yo te dije que solamente la mitad. Perdóneme, señora Christie. Oiga, ya déjala en paz. Ella no tiene la culpa. Niñas asquerosas. Nadie, de ningún modo, jamás en la vida las va a adoptar. El día de hoy yo, el famoso político Chris, estoy visitando un orfanato. Anita, tómame una foto. Agarren los dulces. Sí, bueno. ¿Qué? No puede ser posible. Quiero adoptar a estas chicas. ¿Qué? ¡Ah, sí, toma eso! Oigan, ya basta. En esta casa está prohibido correr y gritar. ¡Guau! ¡Vaya chimenea! ¡Sal de ahí, rápido! ¡Usted es muy aburrido! ¡Papi, ¿qué te parece mi juguete? ¡Dejen ya de gritar! ¡Ay, si no, qué! Y si no, las encerraré en un pequeño y oscuro armario. Haz lo que quieras. No te tenemos miedo. En el orfanato nos encerraban todos los días. A mí me caen mal las contestonas. Ya me hartaron. Esto no se va a quedar así. Yo estaba ilusionada con que al fin tendríamos un padre bueno y amoroso con nosotras. ¡Él no es igual de malvado que nuestra directora! Chicas, no se preocupen. Todo estará bien. ¡Qué sabroso! Cindy, no te metas tanta comida en la boca. ¡Es una delicia! Oigan, chicas, ¿dónde están sus modales? ¿Modales? A ver, díganme, ¿cómo se debe sostener el tenedor? ¿Así? ¡Guau! ¡Ovni! ¡Observen! ¡Un ovni! ¡Tierra, tierra, cambio! ¿Acaso eres estúpida? ¿Cómo puedes comportarte así? Las chicas educadas no suben a las sillas. ¿Cómo se hace? La forma correcta de hacerlo es esta. ¡Listo! ¡Oh, guau! ¡Tómense su tiempo! Estoy seguro de que lo van a lograr. ¡Nate, eres tan amable! Ojalá nuestro padre fuera igual que tú. Ustedes no se preocupen. Él observará sus modales y se volverá amable. ¿Y qué tal si compartimos la hamburguesa con papá? ¡Excelente idea! ¡Espero que le encante! ¿Qué hijas tan maravillosas tienes, señor Chris? Sí, son mi mayor orgullo. Por ejemplo, Cindy sabe cantar hermosa. Pero la que sabe cantar soy yo. Sí, Cindy. Estaba hablando de ti. ¡Ah, qué lindo! Vamos, canta para nosotros, cariño. Vamos, empieza. ¡Ello! Eso es aburrido. Pero yo, yo, por cierto, hago porrismo. ¡Uh! ¡Yo amo a mi papá, sí! ¡Woo! Y yo, sé bailar y pararme de cabeza. Sí. ¡Eres tan talentosa! ¡Lo siento! ¡Pero es que me encanta bailar! ¡Son una verdadera joya! Señor Chris, usted es un hombre extraordinario. ¡Salvo a estas adorables chicas! Muchas gracias por la entrevista, Anita. Gracias a usted, señor Chris. ¿Qué tal, mi papi? Estamos geniales, ¿eh? No, su comportamiento es terrible. Y lo único que hacen es avergonzarme. ¡Está enojado otra vez! No llores, Cindy. Lo que pasa es que no está de humor. Ah, señor Chris. Las niñas le dejaron esta hamburguesa. Que ellas mismas se coman esta basura. Ciertamente no son ostras. Pero ya es un avance. ¡Ya cállense! Ah, señor Chris. ¿No cree que usted está dedicando demasiado poco tiempo a las niñas? Yo no contraté a un psicólogo. Y tu mayordomo veías bien tu trabajo. ¡Les dije que se callen! Tal vez debería ser un poco más amable con ellas. Ahora sí me hartaron. Hasta me quitaron el apetito. Ahorita voy y ya verán. Pobres niñas. ¡Somos tan pobres y tristes! ¿Por qué nos encerró? Oigan, suficiente. Por fin somos ricas. ¡Pero nuestro padre está loco! ¿No viste que siempre tiene la cara así? ¿Y qué? Al menos no nos metió en una caja. Como la señora Christy. Y nos da buena comida. ¡Ya no digas tonterías! ¿Quieres sentarte a esperar que nos metan en una caja otra vez? ¡Esos malvados son todos iguales! Pero a mí sí me gustaba estar dentro de la caja. ¿Qué tiene? Desde allí no se podía ver la cara de la directora. Chicas, en mi opinión tenemos que darle una lección a nuestro papi. Sí, lo metemos en una caja. ¡Qué tonta! Él no va a caber ahí. Tenemos que arruinarle los pantalones. Ve tú, Cindy. Tienes que hacerlo. Pero evita que alguien te atrape, ¿de acuerdo? ¡Hurra! Lucky, nos asignaron una misión importante. ¡Ahora somos espías! Mejor ni apresúrate. Cris, gracias por aceptar la invitación para dar una entrevista a nuestro canal. ¡Gracias, gracias! Son una audiencia maravillosa. Muchas gracias por sus comentarios y likes. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado su vida desde la adopción de estas tres maravillosas huérfanas? Estoy muy feliz de ser padre. Ellas realmente son encantadoras. ¡Qué raro! ¡Si él nos odia! ¡Debería darle vergüenza de decir esto! No se preocupen, chicas. Él tendrá su merecido. ¡Ya viene la mejor parte! Increíble. Usted no solo es un político talentoso, sino también es un padre ejemplar. Muchas gracias, mi querido público, por su apoyo. Señor Cris, mejor siéntese. No, no, no. ¿Qué dice? Yo quiero disfrutar de los aplausos. ¿Acaso dije algo malo? Vámonos de aquí. De aquí. ¿Ya lo ven? ¿No se los dije? Él se avergonzó justo enfrente de todos. ¡Hurra! Nuestro padre es un perdedor, nuestro padre es un perdedor, nuestro padre es un perdedor. ¡Bien hecho, Cindy! ¡Qué bueno que se te ocurrió cortarle el cinturón de los pantalones! Pero yo pienso que después de esto, él jamás podrá amarnos. No te preocupes, ahora ya vas a ver que no puede meterse con nosotras. No, yo no quiero ser esto. Me siento mal por él. ¿Acaso estás bromeando? Pero él es feroz como un lobo. ¡Basta! Ya no quiero escucharlas más. Ya no voy a participar en sus juegos. ¡Mala! ¡Mala, Cindy! Así que ahora estás del lado de papá. ¡Ya puedes largarte de aquí! ¿Pero qué te pasa? Apostemos a que él es bueno. ¿Cómo? ¿Acaso te volviste loca? ¿De acuerdo? Apostemos a que si él no cambia en los próximos días, volveremos al orfanato. Trato hecho. Prometo que tendrás que responder por mi Loki. Vaya, qué interesante es esto. Señor Chris, usted se encuentra... ¿Quién hizo esto? ¡Esas asquerosas! ¡Niñas! Yo no creo que las chicas sean capaces de hacer algo como eso. ¡Ya deja de defenderlas! ¡Y deja de reírte! ¡Estoy harto de estas niñas! Señor Chris, tranquilícese. Tranquilo solo cuando esas niñas dejen de hacerme estas maldades. Señor Chris, le queda muy bien su nueva imagen. ¡Las echaré de aquí si me siguen molestando! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh no, señor Chris! ¿Se siente mal? Todo bien, Nate. Estoy bien. ¡Maldición! ¡Fuimos muy lejos! Oye, cálmate. No tenemos nada que ver. Pero, por otro lado, él quería echarnos. Eva, yo pienso que esta vez sí que nos excedimos. ¡No! ¡No quiero volver al orfanato! Bueno, pues hay que apoyarlo. ¡Vamos, deprisa! Tenemos que averiguar cómo está. Cindy, ¿qué tienes? Mi Lucky, le duele. Un segundo. Vamos a curarlo. ¡Horra! ¡Lucky, aguanta. Esto te dolerá un poco. Ya no le hagan travesuras al señor Chris. Él no es tan malo como parece. De hecho, yo ya ni quiero. Son las chicas. ¿Ya ves lo que le pasó a Lucky cuando lo tiraron al suelo? Aquí tienes. Ya está sano. Ojalá puedan hacer las pasas con el señor Chris para que deje de tratarlas así. ¡Horra! Lucky ya está sano. Gracias. Eres el mejor. Ojalá fueras mi papá. ¡Papi! ¡Papi! ¿Estás bien? Ya déjame en paz. Oye, es que vinimos a disculparnos. Perdónanos. No volveremos a comportarnos así. Somos unas hijas terribles. Estoy cansado de aguantarlas aquí en mi casa. Prefiero echarlas a la calle. Papá, pero no hicimos nada malo. ¿Sabes que solo fue una broma, verdad? Lo único que sé es que por su culpa me avergoncé en la entrevista. Solo son pantalones. Arruinamos unos estúpidos pantalones. ¿Cómo puede ser tan indiferente con nosotras? ¡Ya basta! ¡Ustedes arruinaron mi reputación! Ya lárguense de aquí. Esta conversación ha terminado. ¡Eres malo! Y también muy cruel. ¡Vámonos, Kitty! ¡Déjalo que se quede aquí solo! ¡Tiene que obtener lo que se merece! ¿Pero qué haces? Quiero darle... ...una lección. ¿Cinta adhesiva? ¿Segura que no van a enviarnos de vuelta al orfanato por hacer eso? Yo no quisiera volver a ser pobre. Kitty, él nos desprecia todo el tiempo. ¿De qué riqueza me hablas? Sí, creo que es verdad. ¡Yo voy a ayudarte, hermanita! ¿Acaso quieren hacer daño a papá? ¡Precisamente tú ayudarás! ¡Pero yo no quiero! Y si no nosotras mismas ahora mismo, te devolveremos al orfanato. ¡No quiero regresar al orfanato! ¡Vámonos! ¡Así se lo merece! ¡Me siento mal por él! ¡Silencio! ¡Alguien viene! ¡Vámonos! Ya me tienen harto esas mucosas. ¿Para qué las traje a mi casa? ¡Que alguien me ayude, por favor! Señor Chris, yo lo voy a ayudar. ¡Aguante! ¡Apresúrate! ¡Estoy atrapado! ¡Maldición! ¡Quédese quieto y no se mueva! Listo, usted ya está libre. ¡Oh, no! ¡Señor Chris, está bien! ¡Señor Chris! ¡Oh, no! ¡Un médico! ¡Llamen a un médico! ¡Oye! ¡Yo también quiero! Oye, ¿cómo lo hiciste? No lo sé. Parece que me queda mejor el papel de rica que a ti. ¿Por qué ratos hicieron todo esto? ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Dios! ¿Qué pasa con ustedes? Todo está bien con nosotras. ¿Estaba pegando algo? ¡Cielos! Se enredó en nuestra cinta adhesiva en lugar de papá. Parece que nuestro padre tuvo mucha suerte. ¿Así que fue su idea hacerle esa broma? Sí, pero no queríamos que tú salieras perjudicado. Debería darles vergüenza. Él se siente mal. Es que pensamos que se iba a reír. Y que finalmente se iba a poner alegre. ¡Nunca vuelvan a hacer eso! ¡Ahora él ya se enfermó! ¿Y acaso él va a estar bien? Esperemos que sí. ¡Todo es por su culpa! ¡Ya deja de sufrir! Ya, calma. Ya no llores, por favor. Nate, nosotras te queremos mucho. Tú no eres tan malo como nuestro padre. No volveremos a hacer eso. Bien, ahora ya vayan y pídanle disculpas. Oye, ¿cómo te sientes? ¡Mira! Te trajimos fruta fresca. Me siento horrible. ¿Vinieron para burlarse de mí? Ya vas a volver a empezar. Vinimos para apoyarte. Y para decirte que te queremos. ¡Luki! ¿Verdad que nosotros queremos a papá? ¡Ya cállate! Tú y tus quejidos solo lo van a empeorar más. ¿Pero qué es lo que quieren de mí? Lamentamos haberte hecho esa broma. Solo queríamos que dejaras de ser tan gruñón. Y que nos ames. Y que tuviéramos las fiestas más geniales. Nosotros con Luki y papá tendremos la fiesta más genial del mundo. ¡Kindy! Ya deja de saltar, ¿sí? No, no. Continúa. ¿Qué? ¡Hurra! Por fin nuestro papá se volvió más divertido. Son muy divertidos después de todo. Y me di cuenta que yo no le importo a nadie más que ustedes. ¿Entonces ya no estás enojado? Por supuesto que no. Ahora ya entiendo que fui un completo yuta. Pero prométenos que nunca más te enojarás con nosotras. Les prometo que a partir de ahora será diferente. ¡Hurra! A ver, muéstrenme. ¿Qué fue lo que me trajeron? ¡Mira! ¡Puras vitaminas! ¡Tienes que comer bien! ¡Tienes que comer bien! ¡Mmm! ¡Jamás en mi vida había probado algo tan sabroso! ¡Te queremos mucho, papá! Y yo a ustedes. ¡Bajá! ¡Las atrapé! ¡Las voy a comer! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma eso, monstruo malvado! ¡Voy a comerlas a todas ahora! ¡Es mi papá! ¡No lo toquen! ¡Ay, no! ¡Ya déjenos en paz, dinosaurios! ¡Papá! ¡Eres tan genial! ¡Te amamos! Yo las amo a ustedes. Y, por cierto, ya sé cómo puedo disculparme por mi comportamiento. ¿Querían una fiesta, verdad? ¡Sí! Les tengo una sorpresa, pero antes tengo que preparar todo, así que espérenme, ahorita regreso. ¡Hurra, fiesta! ¡Qué genial, una fiesta! Prepararé una rutina de porristas como esta. ¡Miren, papá está en el piso! ¿Dónde? ¡Cindy, papá no está en el piso! ¡Es solo su foto en el periódico! Tal vez están diciendo lo increíble que es. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Enséñame! ¡Yo no entiendo! El rival de Chris muy amablemente nos brindó información. Chris adoptó a tres huérfanas para mejorar su terrible imagen pública. ¡Eso es horrible! ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¡Te lo acabo de leer! ¡Fuimos adoptadas como parte de la campaña política! Y por esa razón es que él no nos quería. Así que él jugó conmigo en dinosaurios nada más por eso. ¡Eva, empaquemos ahora mismo! ¡Vamos al orfanato! ¡Sí! ¡Además, él ya mejoró su imagen pública y ya no nos necesita! Tenemos muy poco dinero en la caja. Hacen falta más ventas. No se preocupe, voy a comprar todo. Perdón. El señor Chris está en nuestra tienda. Deje que lo ayude. ¿Cree que esto sirva? Todo lo mejor me sirve. ¿Y también esto? ¿Y esto le va a servir también? Es que quiero organizar una fiesta para mis amadas hijas. Gracias. Espero que me lleve lo suficiente. ¡Por supuesto! ¡Lléveselo todo! Muy bien, son... Muchas gracias. Puede quedarse con el cambio. Que tenga buen día. ¡Perfecto! ¡Finalmente puedo renunciar! ¡Y voy a ser una DJ como siempre he soñado! ¿Cómo pudo habernos hecho eso? ¡Sí somos unas niñas! ¡Deja de chillar! ¡Él era malo desde el principio! Sí, debíamos haber imaginado que era tan astuto. Papá nos usó como basura. Y nos engañó también. ¡Ajá! La señora Christie del orfanato al menos no nos ocultaba que era una desgraciada. ¡Quiero a mi mamá! No tenemos mamá, idiota. Llevámonos de aquí o perderemos el autobús. Me gustaría romperle otro pantalón antes de irnos. ¡Ajá! ¿Por nuestro padre quieres que lleguemos tarde y tengamos que caminar? ¡De ninguna manera! ¡Vamos, Cindy! ¡No quiero irme a ninguna parte! ¡Ya basta! ¡Tenemos que irnos! ¡Quiero quedarme con mi papá! ¡Mi papi! ¡Pero él no nos ama! ¡De todos modos, quiero quedarme con él! ¡Esto es para ti, papá! ¡Para que no me olvides! ¡Cuida a mi papá! ¡Te voy a extrañar! ¡Cindy! ¿Dónde estás? ¡Llegaremos tarde! ¡Ve! ¡Adiós, Luqui! ¡Sorpresa! Es extraño, ¿por qué no se escuchan ruidos en la casa? ¡Cindy! ¡Eva! ¿Están aquí? ¿Qué rayos es esta cosa? ¿Quién pudo haberles dicho a los periodistas que las adopté para mejorar mi imagen? Ella dejó su juguete No, no pudieron haberse ido ¡Esto es una locura! ¡Nate! ¿Dónde están las niñas? Desafortunadamente, yo no sé nada Ellas solo se fueron Con unas maletas ¿Qué? Yo pensé que se iban de vacaciones ¿Acaso eres estúpido? ¡Las dejaste ir! ¿Y qué tiene? De todos modos, usted ni las quería aquí ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Son mis hijas! ¿Sabe qué? Ya estoy harto de usted, señor Cris ¿Y bien? ¿Cómo va su popularidad política? ¿Quién me traicionó con los oponentes? Contéstame Incluso si fuera yo ¿Y qué? Eres un... ¡Cálmese! Yo solo estaba haciendo mi trabajo Y ya me cansé de fingir que me caen bien esas pobretonas Pero sobre todo fingir que me gusta trabajar con un consentido grosero como lo es usted ¡Vete de mi casa! Buena suerte con su carrera política, perdedor Las extraño tanto Mis niñas Las traeré de vuelta ¿Ya lo ven? ¿Acaso no se los dije? ¡Son tontas e inútiles! Perdónanos, señora Cris ¡Y tú entras ya en la caja, maldita mocosa! ¿Por qué ustedes así con ella si ella no hizo nada? ¡Silencio! ¡Tú ve a limpiar las ventanas! ¿Seguirás con tus travesuras? No, no lo haré más ¡Perdóneme! ¡Oh no! ¡No se atrevan a tocar a mis hijas! ¡Eva, aguanta! Deténgase, Cristi ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ellas ya no son sus hijas! En realidad sí son mías Y no se las dejaré a nadie ¡Todo está bien! ¡Papá ha venido a salvarnos! ¡Tú vuelve a entrar ahí de inmediato! ¿O quieres limpiar las ventanas? ¡No se atreva! ¡Va a molestar a mis hijas! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡De cualquier forma yo voy a atraparlas! ¡Eva! ¿Traes tu cinta adhesiva? ¡Entonces hagámoslo! ¡Cindy, la silla! ¡Toma eso! ¡Horrible mujer! ¡Haremos que pagues por todo lo que hiciste! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ella va a vomitar! ¡Vámonos de aquí! Chicas, en serio Perdónenme Yo realmente les mentí ¡Hurra! ¡Vamos a seguir siendo ricos! ¡Wii! Entiendo que ustedes estén enojadas conmigo Pero realmente las quise Nos usaste para subir tu rating, ¿no? ¡Tú no nos querías! Reconozco que fui un mal padre Y prometo que nunca más las volveré a tratar así De acuerdo Pero tú también perdónanos por comportarnos así ¡Ay, por cierto! ¡Prometiste una fiesta! ¡Ya tengo todo listo! ¡Qué bien! ¡Vámonos a casa! ¡Hurra! ¡Fiesta! Hoy nos divertiremos de una manera increíble ¡Woo! 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 ¡Esta está genial! ¡Woo! 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 Cas, todo esto es para ustedes. ¿Todo eso es para nosotras? Nunca nadie nos ha dado tantos regalos. Gracias, papá. Eres el mejor. Sí, qué genial. ¡Wow! ¡Son pompones dorados de porrista! ¡Fifiesta! ¡Fifiesta! ¡Ah! ¡Ahora Lucky tendrá una amiga! Papá, yo te voy a cantar una canción. ¡Love you! No, 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 no. Voy a bailar. Cindy, me toca primero. No, primero yo. No, yo. Yo. No, yo. Te dije que yo. ¡Basta! ¡Ni modo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! 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 ¿Dónde están sus manos, chicas? ¡Levátenlas! ¡Wow! 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 ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vapá, levántate! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que divertirte con nosotras. Chicas, pero no quiero, porque esta fiesta es para ustedes. Pero, papá, no seas tan aburrido. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Somos el mejor padre del mundo! ¡Y yo tengo a las mejores hijas! ¡Y yo tengo el mejor trabajo del mundo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te metas! ¿Quién pudo haberle dicho a los periodistas que... ¡Las echaré de aquí si siguen! De acuerdo. Sé que por su culpa me avergonzaron y... Sé que por su culpa arruiné la entrevista. ¿Traes tu cinta adhesiva? ¿Dónde están esas manos? ¡Soy la misma de siempre! Oh, you can't tell by the way I miss my life, a woman's neck. It's time to talk. Staying alive. Staying alive. ¿Sí es lo que dice? Sí.